Sus sueños con la pelota se comenzaron a hacer realidad a sus 15 años, cuando para sorpresa de todos, Asker Gorta lo llamaba a la selección mayor. Fui convocado cuando yo jugaba en la ACF, cuando jugaba en la universidad y me convocó cuando era su despedida de él, creo que se estaba de ida y jugué contra Colo-Colo y contra Chile-Santiago. Fue muy lindo, tenía como 15 años y estaba en la selección, fue lo máximo. ¿Y quién era? El tal Lindbergh Gutiérrez era la pregunta de moda. Las respuestas, el goleador de la Asociación Cruceña de Fútbol, el muchachito que un año antes en su paso por la Tawichi había deslumbrado con su talento y admirado por su pasión por la pelota. Yo cuando estaba en la academia de la Tawichi, un día antes ya dormía yo todo vestido de blanco, para ir a la pelota, para el otro día lo que era el intervalo, ya dormía vestido. También le tocaron días de caminata para llegar a los entrenamientos, pero nada le hizo trastabillar en su camino, el mismo estaba elegido. Cuando jugaba en la universidad, antes me iba a pie a entrenar y de pronto ya nos dan 12 bolillanes para pasar, ya me era contento por tener 12 bolillanes. Y de ahí de a poco ya no subieron. Ya cuando me pidieron, me subieron a la primera en la universidad, me ofrecieron 200 bolillanes de suelo, ya llevaba altísimo. En el 97, Blooming pagó por él 90 mil dólares, cifra inédita en el medio. Es lindo, ¿no? Irme a Blooming y hacer las cosas bien. ¿En su momento el jugador más caro ahí? Sí. ¿Y a tu edad? Sí. Hasta ahora creo que es el más caro. Entonces la vida comenzó a cambiar un poquito, pero el que en ese instante era considerado el niño maravilla, no quitó los pies de la tierra y dio lecciones de madurez. Ya cuando me compró Blooming, ya económicamente, digamos, para mi edad, digamos, entonces era bien, digamos. Y supe ahorrar todo lo que tenía que ahorrar, digamos. Lo primero que pensé fue comprarme una casa, digamos. Tener mi propia casa, digamos. ¿Hace edad? ¿Pensabas en la casa ya? Sí. Y fui invirtiendo, digamos, fui pagando a poco y... Y es bien. Y los éxitos llegaron. Dos títulos con Blooming le hicieron vivir momentos de interminable alegría. Las dos veces con Blooming la aceleré muy bien, muy bien, porque la primera vez que salimos en Cochabamba, pienso, llegamos a Santa Cruz, fue una caravana impresionante. Nunca había visto tantos hinchas de Blooming. Y fue lindo, ¿no? Y después cuando logramos el bicampeonato, igual el estadio estaba lleno. Luego una sanción por agresión lo dejó parado nuestro fútbol. Entonces, a buscar afuera. Me fui de aquí de Bolivia castigado, que no podía jugar en Bolivia. Y me fui a préstamo gratis. Y gracias a Dios se me dieron las cosas, me puse bien, me puse en forma. Y me salieron bien, más que todo, que el técnico me apoyó en todo, ¿no? Gracias a Dios salí campeón y me fue muy bien. Salí el mejor jugador extranjero, que eso me puso muy alto. Pero, lastimosamente, no me pude quedar por problemas del pase y todo eso, que me perjudicaron bastante. Soy de la gente, de los que nunca se cansan de luchar. Me saludan con la bomba y me siento contento, ¿no? Lo único que me queda, como te dije, esta tarde del jugador. Siempre el jugador trata de esforzarse en la cancha para darle alegría a toda la hinchada que Baita apoya. Su disparo de larga distancia tiene fama internacional y una obligatoria referencia a tanta potencia y extraordinaria precisión. Cada jugador tiene su don, tiene su fuerte. Son más técnicos, otros jugadores que son físicamente mejor. Cada jugador tiene su don. Y a mí me ha tocado, o sea, los remates fuertes. En esta apertura, anotó su gol número 100 en la liga. Lo hizo ante Blooming. Entonces, Limber es sinónimo de gol y de extraordinaria jerarquía. Mi mejor gol fue el que le hice acá, cuando estaba en Blooming, a Di Stronger. Cuando arranqué casi del área, área grande. En el final de algunas confesiones, comenzamos por su ídolo en el fútbol. Un jugador muy tranquilo en la cancha, sereno. Dar la pausa en el fútbol. Pasa el gole, hace gole. O sea, me gusta. Lo que no me gusta, digamos que es un poco. No le gustan las fiestas y el único baile que sabe es el de la cancha, cuando tiene la pelota en los pies. Nunca me gustaron las fiestas, ir a la discoteca peor, o ir a un boleche, nunca. Ni tampoco me gusta bailar, tampoco. Cuando estaba en un colegio, digamos que tenía, cuando estaba 14, 13 años. Fui a alguna fiesta, digamos, de mi colegio. Yo era el único que no bailaba. Y era el que me sacaban, digamos, a querer sacarme de la pelota. No bailaba, no bailaba, no bailaba. No me gustaba. Lo que más odia del fútbol son las entrevistas. La verdad a mí no me gusta mucho que me entrevisten, o sea, no soy mucho. Y eso me criticaba mucho en Uruguay, porque yo me escondía y todo eso. O sea, nunca me gustó de mí.